Bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a Emily Adventures donde cada manualidad es una aventura y en el día de hoy pues os traigo el vídeo explicándoos detalladamente cómo tener organizados nuestros hilos para bordar, para punto de cruz, para petit pois, para lo que queráis, para nuestras labores en concreto estos son de DMC, son de un haul que os enseñé hace poquito aquí en el canal y bueno, aunque en ese haul sí que os expliqué de forma rápida cómo organizar los hilos, cómo tenerlos así para que no se nos pierdan en lugar de tenerlos así sueltos, en las bobinas, pues este vídeo va a ser única y exclusivamente dedicada a explicaros cómo hacer esto ya sea con estos plásticos que ya venden o cómo hacernos nosotros nuestra propia plantilla entonces, esto es un ejemplo de unos cuantos que yo tengo aquí, que ya me habéis visto en los directos de Twitch como los uso, en el proyecto que estamos haciendo ahora en marcha y bueno, la idea es tenerlos pues eso, así, organizaditos, vale, así que vayan en secuencia, que estos ahora mismo pues no están ordenados pero la idea es eso, es el tenerlos en cajitas de este tipo o en una caja un poco más grande pero todos numerados y que así nosotros podamos ver fácilmente cuál es el que necesitamos o si está a punto de gastárselos alguno, que podamos tener tiempo pues para ir a la tienda y comprar uno nuevo antes de que se nos acabe y nos pille por sorpresa entonces, como veis, es una forma bastante práctica de tener los hilos además, si nos ha sobrado, lo podemos enrollar también igualmente y aquí tenemos el numerito para saber cuál es el color y es muchísimo mejor que otras formas como por ejemplo este color, bueno, aquí tengo unos cuantos de ejemplo que estos los tengo empezados y lo que me ha sobrado pues lo he enrollado aquí un poco de mala manera porque no es lo ideal pero bueno, así aunque sea, está cada color con el suyo pero veis, enseguida se empieza a desenrollar ello solo y esto al final metido todo en una caja pues puede ser un jaleo además que luego ir mirando número a número así es una locura es igual de locura que si los tienes que ir buscando así y si no los tienes ordenados por... aunque sea por orden consecutivo sino como aquí que están todos mezclados entonces, os voy a explicar cómo organizarlos hoy así, en el plastiquito que vais a ver que es súper sencillo y súper rápido y a unas malas si no tenéis el plastiquito cómo haceros el propio plastiquito entonces, voy a coger estos que ya los tengo por aquí los dejo aquí y bueno, yo tengo aquí unos cuantos plásticos de estos que os dejaré el enlace en el blog vale, hay de distintos tipos tengo estos y bueno, otros que compré hace poco que son en blanco pero ambos, básicamente pues es esto es un plástico igual los de que son en blanco se ven un poco mejor aquí tengo uno que es blanco vale, como podéis ver este es el rosita que se transparenta un poco y este es totalmente blanco voy a acerco así un poquito a la cámara para que lo veáis mejor pero vamos, la forma es exactamente la misma de hecho, si pongo uno por encima del otro se ve que coinciden vale entonces, ¿qué necesitamos? pues esto, nuestro plastiquito nuestras bobinas que bueno, yo tengo estas así empezadas pero si las tenéis recién compradas pues sería así vale, en este caso es de DMC que lo podéis ver aquí cada marca tiene su parte esta de plastiquito de capuchón con su marca y luego abajo suelen tener todos la enumeración entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a coger este nuevo vamos a necesitar también unas tijeras normales y corrientes yo estas son las que suelo utilizar para cortar papel, celo y tal y un rollito de celo entonces, ¿qué vamos a hacer primero? poner el número super importante poner antes el número porque luego una vez enrollado en la bobina en el plastiquito luego cuesta más y podemos ponerle sin querer un poquito de pegamento que se nos quede pringoso el hilo y eso no lo queremos entonces, vamos a cortar un cachito de celo vale, ya tengo mi cachito de celo cortado pero bueno, lo tengo por ahí pegado aparte y entonces, lo que vamos a hacer es quitar el capuchón tener bien despejada la mesa eso es muy importante quitar el capuchón que tiene el numerito y dejarlo aquí junto super importante no os pongáis a sacar todos los números de todas las bobinas porque si no, luego no vais a saber qué número es cada color o más bien, qué color es cada número da igual cómo lo queráis cómo lo queráis ver, ¿vale? entonces, una vez que ya tenemos nuestro capuchón quitado y tenemos aquí cerquita su bobina vamos a coger las tijeras podemos coger estas mismas y vamos a cortar el número ¿vale? yo meto, a ver si así a ver para que lo veáis bien meto por aquí así la tijera que cabe de sobra pego por aquí un corte esto ya da igual porque lo vamos a tirar lo que sobre y le pegamos esos dos cortes ¿vale? y se nos queda así esto es justo donde está el número y ahora vamos a pegar un corte más o menos por donde está la línea de arriba y otro por la de abajo y nos vamos a quedar solo con el numerito entonces, le hemos pegado aquí el corte bastante alto para que la tijera pase bien entonces, podemos cortar al ras podemos cortar por encima si queremos mantener siempre las líneas yo la verdad es que lo hago un poco a voleo en función de cómo me da el día entonces, intento cortar por la línea y si veo que no, pues... pues nada, tampoco es que me incorre entonces, cortamos por arriba y por abajo lo que sobra y nos quedamos solo con el numerito ¿veis? nos quedamos solo con este cachito ahora, ¿qué hacemos? cogemos nuestro cachito de celo ¿veis? nada, es un cachito así, pequeño ahí ¿veis? no es nada entonces, ahora pongo siempre en la misma esquina que yo por comodidad porque ya lo empecé a hacer así lo pongo en la esquina según lo veo para mí sería la esquina superior izquierda o sea, según lo veo de frente y más o menos coloco en el centro aquí el numerito cojo el celo y con cuidadito se lo pego como va a sobresalir del número que el celo llega por aquí por el borde y todo se va a pegar al plástico le damos así bien doblamos esta esquina y doblamos por la parte de atrás así como más o menos hemos cortado un ancho que nos pueda cubrir el número sin pasarnos que bueno si nos pasamos pues que sea por fuera pues intentaremos evitar que se nos quede cubierto el circulito voy a ver si brilla un poco y se ve hasta donde llega ¿veis? ahí que hay como un pequeño bordecito pues hasta ahí llega el celo eso es por si queréis tenéis localizado un proyecto que tengáis determinados hilos y tal pues podéis compraros unas arandelas o incluso pasarle una cuerda por varias de las madejas ¿vale? por aquí así las engancháis entonces así os lo podéis llevar como para tenerlo en la bolsa del proyecto luego esto terminamos así de rematarlo y de doblarlo y de pegarlo y si vemos que nos sobra por aquí un poquito como a mí me pasa con este pico pues no pasa nada le podemos pegar aquí un pequeño corte así le damos así un poquito de forma para cerciorarnos de que no está pegajoso porque esto al final pues va a estar con el resto de hilos y ya está ya lo tenemos pegado y ya está listo entonces en el momento en el que por ejemplo se nos acabe la bobina pues este soporte ya lo tenemos listo para reponer con una nueva que compremos y ahora ¿cómo vamos a enrollar la nueva? o bueno en esta ocasión el nuevo color vamos a abrir la bobina y como veis tiene un inicio y un fin pues vamos a coger pues en principio cualquiera de los dos hay gente que esto se lo enrolla en la mano yo no soy muy partidaria de hacer eso porque al final se me queda muy enganchado en la muñeca y no no hay forma luego de desenrolarlo bien entonces yo lo que suelo hacer es le saco así un poquito para que coja forma lo dejo ahí cojo el extremo lo planto más o menos aquí a la mitad con la otra mano sujeto así simplemente pues lo sujeto empiezo a enrollar de abajo a arriba así le doy unas cuantas vueltas así separadas para sujetar la hebra no estoy haciendo nada de tensión simplemente lo estoy superponiendo y la mínima tensión que hago no es que tire mucho para enrollarlo muy muy fuerte sino que simplemente tensión como para vamos yo la muñeca la tengo relajada es para para irlo enrollando y vamos a ir haciendo un tic tac para ir cubriendo todos los huequecitos del plástico así ¿veis? vamos haciendo así un pequeño tic tac y vamos cubriendo y así lo vamos haciendo de forma homogénea por todo el plástico vamos viendo que se va desenrollando ello solo de la bobina que está ahí en la mesa y bueno teniéndolo en la mesa pues así evitamos que se nos caiga el suelo que se manche la mesa y las manos bien limpias sobre todo porque al final no dejamos de estar rozando el hilo lo que es la hebra con las manos las manos crean grasilla y si nos sudan o si las tenemos sucias pues podemos manchar la labor seguimos enrollando así y vamos intentando pues eso que nos quede homogéneo ¿veis? nos va a quedar así gordito en algunos lados nos quedará mejor que en otros pero bueno no pasa nada esto es simplemente pues para tenerlo aquí enrollado cuando nos quede pues eso así ya poquito pues ya vamos calculando y a lo mejor ya en este punto que nos queda esto lo que vamos a utilizar son estas solapitas que hay aquí con esto nos vamos a ayudar a enganchar aquí se ve un poquito mejor a enganchar la hebra entonces esto va a hacer que yo solo de la propia tensión no se salga entonces engancho primero por aquí es súper fácil o sea me apoyo de aquí y lo paso y ya está de hecho se podría quedar así pero como así es muy flojo o a mí al menos no me termina de convencer como para que se sujete solo y no se vaya a desenrollar si empiezo a mover los colores pues le doy todas las vueltas que puedo hasta que ya no pueda engancharlo más y con una vuelta así o si le queréis dar otra más es suficiente de hecho si lo agitamos no se sale ¿veis? entonces así vamos a ir organizando todos los colores y los vamos a tener así de chachis ¿veis? que luego se pueden coger se ponen en la mesa ¿veis? yo los estoy mareando así un poco y no no se abren y eso que de algunos tengo algunas hebras ya sueltas que he enganchado entonces esto nos asegura que los podamos tener todos organizados ocupan mucho menos espacio también creo que si están como como las bobinas así sueltas ocupan muchísimo menos es mucho más práctico luego de usar y se queda más ordenadito entonces esta es una forma vamos a hacer ahora lo que es la base de de cartón ¿vale? pues eso si no tenéis posibilidad de encontrar estos plásticos pues podemos hacernos nosotros uno yo tengo aquí un cartón pues eso que he utilizado pues para otras manualidades y lo que voy a hacer es si no tengo uno de referencia porque imaginaos que sí que tenéis de estos y se han acabado y la tienda no está abierta o los pedís por internet y no los tienen disponibles o veis que va a tardar mucho no sale a cuenta o que son muy caros el motivo que sea si ya tenéis uno pues estupendo lo podéis utilizar de plantilla lo ponéis en el cartón lo dibujáis y cortáis tantos como necesitéis si no tenéis uno de estos plastiquitos de referencia lo que podemos hacer es coger y hacer un rectángulo en nuestro cartón que esto vamos a medirlo ahora así se os sirve y mide unos tres y medio casi casi tres y medio ¿vale? lo pongo a lo mejor por detrás para que se vea mejor que como es transparente pues eso casi unos tres y medio y sin el casi un poquito más de tres y medio y y luego nada de ancho pues son tres y medio pues ya está tres y medio por tres y medio y así nos quitamos de historias entonces vamos a coger un un lápiz podemos coger nuestra propia cinta métrica o podemos utilizar una regla de estas de dibujo lo que tengamos más a mano y yo como ya tengo aquí esta esquina vamos a reaprovecharla pues lo que voy a hacer es como mide pues mirad lo vamos a hacer aquí de cuatro que es ya todo el ancho y tres y medio y voy a hacer aquí así una marquita y como es recta pero bueno aunque tenemos por aquí tres y medio tres y medio así más o menos vale lo vamos a terminar de unir vamos a cortar el cartón podéis utilizar el que queráis yo os recomiendo uno así que sea gordito vale que sea grueso este es de una caja en la que me trajeron un pedido pero podéis utilizar de una caja de galletas de cereales de papilla para los niños de una caja de zapatos de lo que queráis y entonces que vamos a hacer ahora aparte de darle una forma un poco mejor porque estaba un poco raro vamos a cortar por aquí eso sí tened cuidado que al cortar que luego no se os cuelen las virutillas del cartón vale con las hebras de los hilos porque luego es bastante engorroso pues siguiendo la forma de de lo que es el plástico base vamos a pegarle esto ya lo hago a ojo como veis me fijo y más o menos pues hago así hago una línea en vertical y hacemos como una I gigante lo que vamos a hacer son estas rebabas de aquí estos huecos pues los vamos a cortar tampoco pasa nada porque no nos quede perfecto porque al final su función es organizar las cosas en este caso los hilos y ya está entonces vamos a pegarle por aquí así unos cortes este cartón como es durito me va a costar un poco pasarle por ahí la tijera entonces podemos utilizar un cúter si no y creo que es lo que voy a hacer ahora voy a terminar de cortar aquí por aquí y por aquí utilizo el mismo cartón de antes que me ha sobrado para no estropear la mesa y los cuters ya sabéis con cuidadito tienen aquí esta parte de seguridad vale esto si lo echáis para atrás hace que el cúter ya no se mueva entonces así la cuchilla no se os va a mover y si cuando no la estéis usando lo dejáis así no se puede sacar entonces sacamos el cúter y cortamos le pegamos así unos cuantos cortes y ya está ya tenemos por ahí uno y ya tenemos el otro esto además como es cartón pues lo podemos decorar como queramos si lo queremos pintar antes o lo que sea si lo vais a pintar lo que sí que os recomiendo es después de pintarlo con la pintura que sea darle una capa de barniz de cola blanca de algo que lo proteja porque tened en cuenta que vamos a poner hilos encima y lo que no queremos es que el hilo se nos estropella no porque el hilo en sí se nos dañe sino porque al final pues nos ha costado dinero y esto nos sirve pues para nuestras labores entonces yo personalmente lo dejaría así pero si lo queréis decorar mi recomendación es esa que le deis una capita de algo que proteja la pintura que más bien es para proteger nuestro hilo nuestra hebra entonces una vez que lo tenemos como además podemos escribir encima pues podemos aprovechar y en la esquina en vez de estar recortando los numeritos ¿vale? en vez de estarlo recortando pues cogeríamos nuestro nuestro hilo voy a coger este mismo que tengo aquí ¿vale? el 318 y lo que haría sería apuntarme aquí arriba el número en la esquina que quiera en un sitio que sea visible dentro de esta parte recta de aquí o de la de aquí porque justo en toda esta de aquí en medio voy a hacer aquí una línea así discontinua justo aquí es donde vamos a tener nuestro hilo enganchado y aquí lo que sí voy a dibujar para hacerle un par de cortes que son los que nos van a servir para enganchar le pego por aquí y le pego por aquí ya está no quito más simplemente le echo los cortes entonces ahora ¿qué vamos a hacer? pues le ponemos aquí el número este hemos dicho que es el 318 lo ponemos así el lettering no es el mejor del mundo pero bueno mientras se entienda que es lo que eso es lo que importa ¿vale? veis ahí 318 esto igual lo podemos decorar de mil formas podemos hacerle un lettering bonito si tenemos algún sello con números pues podemos aprovechar y si cabe se lo ponemos lo que queramos también le podemos hacer aquí arriba el agujero yo ahora mismo no tengo una perforadora que haga un agujero en cartón pero vamos que si la tenéis pues estupendo se lo podéis hacer y el procedimiento para enrollar pues sería exactamente el mismo voy a despejar un poquito esto y a limpiar la mesa ya está una vez que lo tenemos limpio de restos del cartón pues retiramos nuestra bobina vamos nuestro plastiquito abrimos la bobina intentamos abrirla por la mitad centera ¿vale? como si fuera las de las de lana cogemos uno de los extremos lo ponemos aquí encima y le damos vueltas y como veis el sistema es exactamente el mismo y además pues nos ahorramos dinero si tenemos ya el cartón por casa y nos podemos hacer tantos como necesitemos le damos le damos dando así vueltas ya sabéis intentando tapar todos los huecos así si se nos enrolla pues lo desenrollamos un poquito nos ayudamos lo vamos dando así si se nos hace así un poquito de burullo pues tranquilidad vamos deshaciendo así los posibles nudos que se vayan haciendo y ya está ¿veis? en seguida se deshace esto seguimos enrollando vamos tirando deshaciendo nudos y esto es lo que a mí me suele pasar si me lo enrollo en la muñeca estos nudos se me hacen pero en la muñeca entonces vamos deshaciendo con eso en principio debería bastar si os pasa esto nunca tiréis nunca si se os hace algún nudito de estos nunca tiréis tened a mano si os hace falta alguna aguja y esto es ir buscando cuál es el nudo con el que podéis vamos la parte del nudo de la que debéis tirar lo debéis deshaciendo así de a pocos y vais sacando la hebra y va a llegar un momento en el que se va a empezar a deshacer solo ¿veis? aquí que he vuelto a tirar se vuelve a cerrar pues seguimos tirando de otra y así vamos liberando el nudo poco a poco así así y una vez que creemos que ya está ya sí que tiramos para cerciorarnos de que no hay ningún nudo tampoco pasaría nada si se nos hace un nudo pero tener el color en dos hebras distintas es un rollo después entonces seguimos lo enrollamos así y lo mismo que antes cuando más o menos tenemos esta distancia que es la que yo he visto que a mí me funciona pues lo pasamos por el corte que hemos hecho antes vamos a doblarlo así un poquito para hacerlo un poquito más grande lo ponemos por ahí y enrollamos por el otro lado y enrollamos por delante y si nos deja vamos a irnos llega pues enrollaríamos por detrás y se nos queda así entonces como veis la función es exactamente la misma que con uno de plástico pero lo hemos hecho nosotros y tampoco hemos tardado mucho veis y por delante y por detrás es exactamente igual pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os sea útil si tenéis algún consejo o alguna recomendación porque ya sabéis que aquí en el canal estamos todos para aprender dejadla en los comentarios si os ha ocurrido pues eso alguna otra idea pues para decorar para hacer la plantilla si alguien tiene algún sistema mejor pues dejadlo en los comentarios y así todos aprendemos algo nuevo como siempre descripción de los pasos os la dejo en mi blog por escrito y nada espero veros en el próximo vídeo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!